Muchísimas gracias, bueno y es que esta quebrada puede ser invierno y siempre está así, le digo por qué porque esta quebrada se encuentra, bueno yo me encuentro ubicado en este momento en las cercanías de la colonia Limba, aquí está la colonia Lomas del Río, segunda etapa y barrio Suyapa, sectores populosos de Comayagua, pero qué aquí venimos a botar basura, mire, ahí está el gran basural aquí hay un montón de contaminación, los vecinos denuncian pero qué se puede hacer si a veces nosotros mismos somos nuestros mismos enemigos esta quebrada según lo que dicen acá, la gente venía a bañar aquí siempre, aquí venían a lavar ropa, venían a disfrutar en verano de todas las actividades en familia y ahora se está, bueno está muriendo está muriendo, bueno nosotros estamos en medio de esta quebrada, mire o sea que quiere decir que está completamente seca, hay mucha basura mucha contaminación, no se aguantan los zancudos y es importante primeramente hacer el llamado a los vecinos para evitar botar basura en estos lugares, también a carros que vienen porque aquí hay un acceso a esta calle por medio de una calle de tierra, hay un acceso a este lugar y vienen a botar basura aquí en este lugar y es importante hacer el llamado para que los vehículos no vengan a botar basura en este sector pero si me ha llamado la atención, fíjense que, y tal vez camino un poquito aquí fíjense que están bañando unos niños aquí y voy a ir aquí donde están ellos vamos a ir despacio y vamos a ir mostrando también y hacerle el llamado a la alcaldía municipal de Comayagua para que también ponga de su parte y que mande a limpiar aquí esta área donde estamos, mire, aquí pasan los vehículos y vienen volquetas tras volquetas a botar material de construcción y también bolsas de basura, llantas, todo en este lugar, hay mucho monte y yo creo que ya esta labor de cortar este montarral ya le toca a la alcaldía ya lo que es botar basura, si se puede hacer conciencia a los vecinos pero también es de poner rótulos que habrán multas, etcétera para que no ocurra lo que está ocurriendo en este lugar ya estamos aquí, al momento aquí que doblemos, cuando doblamos aquí ya están para que ustedes puedan observar como hay niños que están bañando, mire y bañan como en aquellos tiempos cuando uno salía con su familia a disfrutar del verano y han hecho una posita, vamos a ver, me voy a acercar en este momento han hecho una posita con piedras y ellos disfrutan de la vida a ellos no les importa si esta agua está limpia, si está sucia pero ellos están disfrutando en este momento, así que vamos a ver vamos a platicar con esta señora que se encuentra en este lugar porque están bañando aquí está el problema que les digo yo, mire, vienen a botar materiales de construcción a este lugar y ya imagina usted cuando venga una crecida, este río, esta quebrada van a haber muchos problemas, aquí está botado este muro de este lugar donde entran cualquier cantidad de vehículos bueno, vamos a ver pues David, miren estos niños, vamos a ver miren como bañan estos niños aquí buenas buenas tardes como la están pasando buenas miren miren como la vive la gente aquí en esta quebrada, miren como están siempre vienen a bañar aquí hermano vení, vení vengan allá se fueron otras que tienen pena venga tita como la están pasando aquí aquí están aquí vienen a lavar ropa creo porque ya también tienen la ropa a un lado ellos hicieron aquí lo que es una posita miren con llantas con la misma basura, miren y que está bueno aquí, miren y miren, bueno esta posa en este lugar donde vienen a disfrutar miren, les importa podríamos decir casi nada que tal vez esta agua está limpia, sucia, no sé pero ellos vienen a disfrutar los niños en su inocencia aquí a este lugar compañeros básicamente aso es lo que me dicen no es ese lugar está